Hoy queríamos hablaros del material filtrante Es todo el material que llevan los filtros de vuestros acuarios Pues nada, lo vamos a explicar así un poco por encima Sobre todo para los que estás empezando Para entender para qué son, cómo funcionan Y cuál es el ideal para vuestro acuario Empezaremos por el material filtrante mecánico Mecánico son los materiales filtrantes Que son esponjas Cada filtro pues tiene su forma, tamaño Y grosor Que suele ser azules, aunque hay algunos modelos que las tienen en negro Luego las tenéis también en formato estándar Genérico, digamos Para poder cortarlo al tamaño de vuestro acuario Pues este sería un balde respetante mecánico Esto lo que hace es captar las partículas más gruesas del acuario Y hacer que no estén en suspensión en el agua del tanque Luego tenemos otros que son el perlón Que bien conocéis todos Que lo mismo, los hay para diferentes filtros Y luego los hay en bolsas así grandes Que son genéricos ¿Veis? Que son para abrir y colocar en vuestros filtros Luego pasaríamos, después de material filtrante mecánico Que suelen ser foam o esponja y perlón Pasaríamos a los biológicos o químicos Biológicos y químicos Los biológicos son los que albergan las bacterias Lo más tradicionales son estos que vemos aquí Que son los carnutillos de toda la vida Y el sustrato este de toda la vida Hoy en día pues hay una nueva serie de materiales filtrantes de este tipo Para albergar bacterias Que son vitrificados En este caso uno muy conocido es el Micromec Y otro sería el Siporax Son bastante más porosos Con lo cual con menor cantidad de este tipo de material Lo ves aquí lo indica el fabricante Equivalen a mayores volúmenes de los tradicionales Vale, luego existen todos los materiales filtrantes específicos Para la absorción de diferentes compuestos Que tenga vuestro acuario Los problemas con Puede ser con amoníaco Amonía Que serían algo así Con fosfatos El Fosex O uno que usamos muchos es el Fosward Que a la larga también puede absorber silicatos Luego están los carbones Los carbones son digamos como esponjas Que absorben productos químicos Como el cloro, medicamentos Incluso colorantes del agua Como los taninos que liberan los troncos Pero que son como esponjas Digamos que absorben todos esos materiales filtrantes Que luego cuando se saturan Son liberados otra vez al agua del acuario Con la cual no hay que lavarlos nunca Simplemente es usar y tirar Normalmente la duración es de un mes De estos tipos de carbones Aunque hay algunos fabricantes Como el caso de Ritchie por ejemplo Aquí hemos traído esto que está en otra estantería Que la duración es mayor Ahora estos duran como unos tres meses Ahora también hay otro tipo de materiales filtrantes nuevos Este se está poniendo muy de moda Que es el Bionitratex Que lo que hacen es avergar bacterias Que transforman el Bueno que consumen el nitrato del agua Son biodegradables Las bacterias digamos que se los van Se los van comiendo Al vivir en él Y lo que hacen es reducir los nitratos del agua Antiguamente tenía que ser con reactores Con este tipo de biopellets Luego existen A ver Aquí tenemos toda esta gama de aquí Luego existe el Purigen Que es como un carbón pero mucho más potente Y además se puede lavar Y luego ya pasaremos a ceolitas Que las tenemos también en otra estantería Tenemos traído aquí esta que es muy económica Que ya viene en saquitos y todo Las ceolitas digamos que es un material filtrante Que absorbe gran cantidad de nutrientes del agua También les van en unas mallitas Este en concreto creo que no llega a cuatro euros El paquete de dos bolsas La ceolita pues absorbe Como aquí indica el fabricante Todo este tipo de compuestos Absorbe nitratos, silicatos, nitritos, amonia Y sobre todo es muy útil Para el tema de olores en tanques con tortugas Aquí hay otra ceolita Que es la de Ati Muy apta para marinos Y bueno básicamente Sin querer liaros mucho Ni querer extenderos mucho en el tema Estos serían los materiales filtrantes Que los hay mecánicos Recordamos que son las esponjas Y el foame O sea el foame, el perlón Y luego estarían los biológicos Que es donde viven bacterias Y los químicos Que lo que hacen es absorber Problemas puntuales que pueda tener cualquier acuario Pues nada Esta ha sido un poco la explicación De los materiales filtrantes Ay esperad Vamos a explicaros la colocación Aquí teníamos un filtro Que lo pone bastante bien En este caso En el caso del Classic 250 En materiales filtrantes Lo que hace es O sea el agua del filtro Tiene un flujo De abajo a arriba Con lo cual primero Pondríamos siempre el más grueso Que en este caso Serían los canutillos Luego esponja Luego el otro para Que tiene el poro más pequeño Y luego ya finalmente el perlón O sea el agua debe pasar siempre Por materiales filtrantes Más gruesos primeros Para no saturarse Para no llegar a taponar el perlón Si pusiéramos primero el perlón Quedaría los gruesos y los finos Con lo cual Se taparía enseguida Y ya que el filtro no tirase cauda Pues eso Recordad primero Los materiales filtrantes más gruesos Y al finalizar Los más finos Pues esa es un poco la explicación Si tenéis dudas En algún caso concreto Puntual de vuestro acuario O algún material filtrante Que no hayamos nombrado Pues podéis escribirnos A nuestro correo O comentar el vídeo Y muy gustosamente Pues os atenderemos Intentaremos despejar Vuestras dudas Bueno chicos Feliz fin de semana a todos Chao Gracias por ver el vídeo